Con una derrama económica superior a los 65 millones de pesos y la expectativa de asistencia de 4.500 personas, la edición de este 2014 del evento gastronómico Morel en Boca se desarrollará del próximo 30 de mayo al 1 de junio. 4.000 a 4.500 personas en el evento, sí. El año pasado estuvimos en 3.500 personas. El año pasado estuvimos en como derrama económico como tal como a 60, 65 millones. Serán más de 50 productores locales los que participarán en este encuentro de olores, sabores y texturas, que para este año tendrá una nueva sede por cuestión de espacio y mayor comodidad. Básicamente porque tenemos más espacio y mayor flexibilidad de espacio en la Casa de la Cultura. Y sobre todo una parte importante es porque podemos utilizar el patio principal, en la clavijera no se puede utilizar el patio principal. Pérez Vega dijo además de lo ya conocido en sus ediciones anteriores, donde las cocineras tradicionales tienen un importante papel, así como los productores locales, en esta ocasión el tema del chocolate cobrará una importancia relevante. Hay varias novedades. Bueno, este año está mucho el tema del chocolate. Tenemos, nos juntaron cuatro grandes exponentes de la chocolatería. Luis Robledo Richards, Luis Barnett, Héctor Galván y Artesanos del Dulce. Señaló, sigue siendo más gente externa a Michoacán la que acude al evento, siendo un 60 contra el 40% de la propia ciudad o estado los que se reúnen durante los días de actividades. El 60% de los asistentes son de fuera del estado. Primero de la Ciudad de México, luego sigue Guadalajara y Querétaro y luego sigue el Bajío. Solo dejando en claro que el evento no está enfocado a expertos, se podrá atraer más a los propios morelianos o michoacanos, afirmó. Es muy importante que los michoacanos entiendan que esto no es un evento en el cual necesitas ser un experto. No es un evento para chefs, no es un evento para sommeliers, es un evento para todos los que les gusta comer bien y tomar bien. Acompañado por distintos funcionarios y representantes de cámaras empresariales, el director del evento señaló para los interesados en asistir, pueden adquirir sus entradas en Ticketmaster, que se mantienen en el mismo precio de acceso, 350 para estudiantes y 450 para público en general. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!